Si Samsung no sorprende con el nuevo Galaxy Fold, su nuevo móvil plegable, LG no se queda atrás con el Win, un nuevo lanzamiento en el terreno de los smartphones más avanzados que sorprende con la incorporación de una pantalla giratoria y cámara pop-up. Un móvil en forma de T gracias a una pantalla rotatoria que se perfila como el diseño más atrevido del sector en este 2020. LG lleva apostando un tiempo por las dobles pantallas accesorias en sus móviles, pero con el LG Win ya no es necesario ningún acople para disfrutar de los paneles. El LG Win está compuesto por dos pantallas ideales para los adictos a los vídeos. Una es un panel P-OLED de 6,8 pulgadas con resolución Full HD+. La otra mide 3,9 de tipo G-OLED con una resolución de 1.240 x 1.080. Con este smartphone lo que pretende LG es llevar más allá la multitarea, de modo que el usuario pueda ver vídeos en la pantalla principal mientras puede ir buscando información en la secundaria. ¡Gracias!